Hemos vivido tiempos muy difíciles y duros en este año 2020. Sin embargo, Radio Natividad no ha dejado de estar allí, junto a ti, para acompañarte, para ayudarte en las pruebas, así como lo dice el libro del Eclesiástico en el capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, si tratas de servir al Señor, prepárate para la prueba. Fortalece tu voluntad y sé valiente, para no acobardarte cuando llegue la calamidad. En Radio Natividad hemos estado también dispuestos a ayudarte a ser valiente, a fortalecerte en la fe, a acompañarte, así como lo hicieron los pastores, con el niño Jesús en el portal de Belén. En este nuevo año 2021, no solo te deseamos abundante salud, dicha felicidad, bienestar, prosperidad, alegría, paz, sino que también te deseamos que nos acompañes en esta aventura de la fe, donde tú también puedes ser protagonista. Porque en Radio Natividad somos la voz de Dios y tú eres parte de Él. ¡Feliz Año Nuevo 2021 para todos! ¡Dios les bendiga! ¡Gracias! Gracias por ver el video.